Segunda manera de respirar, segunda manera de respirar, voy a tomar control de mi respiración. Además de que ustedes, sobre todo para los corredores, tienen ustedes un ritmo de respiración que les funciona, cambiar ese ritmo también en favor, porque ustedes van a controlar su ritmo. Yo les voy a mostrar a fútbol, cómo controlar su respiración, cuando el balón salga, cuando el balón esté lejos de ustedes, lo mismo para el básquetbol. Entonces quiero que la segunda manera de respirar, controlen su respiración. Vamos a hacer ahorita una respiración fuerte, lo voy a hacer yo primero. Háganlo, fuerte, otra vez. Muy bien, esa es una respiración fuerte, en un jalón. Ahora hagan una respiración profunda en un jalón más lento, lo voy a hacer yo primero. Ahora respiren de manera rápida, lo voy a hacer yo primero. Háganlo, por favor. Muy bien, ahora me quiero que háganlo. Que me usen en este trote que vamos a hacer los dos tipos de respiración. La respiración correcta, voy a respirar por la nariz, voy a sacar el aire por la boca. Respiro por la nariz, saco el aire por la boca. Pero en algún momento yo tomo control sobre mi respiración. Corriendo. Controlen su respiración. Me van a correr hasta la caja verde, me van a correr hasta el primer bosque, trotando. Ahorita no es tanto esfuerzo. Ahorita quiero que controlen su respiración. Respiren por la nariz, saquen el aire por la boca. Y de vez en cuando, respiren fuerte. De vez en cuando, respiren profundo. De vez en cuando, respiren rápido. Como quieran, pero controlen su respiración. Vamos, les quiero ver. Respiren por la nariz, saco el aire por la boca. Y jalen. Controlen su respiración. Jalen. Jalen largo, jalen corto, jalen rápido, como quieran. Segunda herramienta, respiración controlada. Además de respiración adecuada para atletismo, fútbol y básquetbol.